Música Cuando escuchaba la introducción que Walter nos dio al Salmo 40, el Salmo de la semana pasada, la verdad es que pensé que todo lo que él estaba diciendo era perfectamente aplicable al Salmo que tenemos hoy, al Salmo 69. En ese momento pensé decirle, Walter, ya que tienes la introducción, sigue y el domingo que viene ya continúas tú. Al final no lo hice y lo que veo que el error fue no decirle a Germán, oye Germán, sigue ya y desarrollas el tema. La verdad es que ha sido una bendición ese tiempo de alabanza. He disfrutado mucho y son canciones que nos llevan a pensar cosas que a veces nos emocionan, pero que podemos levantar la mano y decir que son realidades en nuestra vida, gracias a Dios. El Salmo 69 es, junto con el Salmo 22, uno de los más mencionados en el Nuevo Testamento. Tenemos muchas referencias a este Salmo en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que Walter dijo el domingo pasado, que es importante que recordemos hoy, es que es un Salmo mesiánico, es decir, que es un Salmo que debemos leer dos veces. La primera vez pensando en el Rey David, que fue quien lo escribió, ahí nos dice el texto que fue el Rey David el autor, pero también pensando en Jesús. Hay algunos comentaristas que dicen que estas palabras son realmente los pensamientos de Jesús cuando estaba en la cruz y veréis algunos versículos que dan realmente para pensar en esto. El título que, después de darle muchas vueltas, siempre le doy muchas vueltas y nunca me acabo de quedar convencido del todo, Con el agua al cuello. En la Nueva Versión Internacional, esta es la frase que está en el versículo 1, así que no he sido muy original, pero creo que nos hace ver un poquito por dónde va el tema. Creo que todos vosotros, o casi todos, o la inmensa mayoría, conocéis un poco la historia o la biografía de John Newton. John Newton fue el autor del himno Sublime Gracia, Amazing Grace. Conocéis este himno, ¿verdad? Uno de los himnos más conocidos en el mundo, más traducidos. Este hombre nació en 1725. La vida de este hombre fue bastante complicada, sobre todo al principio. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía siete años. La madre era una fiel creyente, una persona que lo guió y lo condujo en la palabra de Dios, le enseñó la Biblia, le enseñó a amar a Dios, pero falleció muy pronto. Y el padre de este hombre, el padre de John Newton, era marinero, era pescador. Como su madre falleció con siete años, ahora es impensable, pero estoy seguro que muchos de vosotros hace unos cuantos años no lo veríais tan impensable. Este chico, John Newton, embarcó y se puso a trabajar con su padre con 11 años. ¿Pensáis hoy en un niño de 11 años? Yo creo que Benito igual no le parece tan raro, porque a lo mejor con 11 no, pero con 14 o 15 se iba a la mar, ¿verdad? Hoy nos parece una barbaridad, a mí me lo parece. Pero este chico con 11 años empezó a trabajar en el mar. Y hay un historiador del momento que dice que esos barcos eran el peor lugar y la peor compañía, porque mucha de la gente que estaba ahí era gente que realmente tenía un estilo de vida completamente, bueno, deplorable. Y John Newton se convirtió en un joven blasfemo, en un joven que se dedicaba a buscar y pensar cómo hacer el mal. Era un hombre que se quiso ir al otro extremo de todo lo que su madre le había enseñado. Y disfrutaba, él lo comenta en su biografía mucho después, disfrutaba llevando a la gente a hacer el mal. Disfrutaba llevando a la gente a hacer daño. Disfrutaba blasfemando, le encantaba provocar a la gente para que blasfemara en nombre de Dios. Y cuando tenía solo 19 años fue enrolado en la marina británica y ahí esto desertó porque era un hombre que tenía serios problemas con la autoridad. Esto nos suena, ¿verdad? Hay algunas personas que lo de la autoridad no lo llevan muy bien. Bueno, él lo llevaba fatal. Consiguió que lo indultaran más o menos, pero a cambio se fue a trabajar como esclavo en un barco de esclavos en África. Y allí fue completamente maltratado, fue esclavizado y él maldecía a Dios un día sí y otro también. Una persona que llegó a todo lo que nos imaginemos nosotros es poco respecto a lo que este hombre hizo. Solo con 23 años, poco después, empezó a trabajar en un barco negrero. Sabéis que este hombre traficaba con esclavos, aunque más adelante, años después, se convirtió en una de las piezas fundamentales para abolir la esclavitud en Reino Unido. Fue uno de los apoyos más grandes que tuvo William Wilberforce. Igual os suena este hombre, si lo buscáis, tiene una biografía. Hay una película que se titula Amazing Grace, que os recomiendo que la veáis porque es sobre el tema de la esclavitud y de la abolición de la esclavitud, es tremenda. Ahora, este chico, con solo 23 años, en marzo de 1748 estaba navegando. La ruta que hacían era desde la zona occidental de África hasta Reino Unido, Guinea y esos países. Entonces, ellos navegaban por el Atlántico. Ese Atlántico que pasa por aquí delante y que nosotros en las rías vemos tan tranquilo. Pero un poco más allá no lo es tanto, ¿verdad? Muchos conocéis, habéis hecho seguramente travesías por ahí. Una madrugada se despertó en su camarote porque le llegaba el agua a la cama. Su barco se hundía. El capitán lo puso a trabajar con las bombas de achique y este hombre, dice, cuenta en su biografía, que en ese momento, cuando vio la situación del barco, un hombre curtido en mil tempestades, en mil tormentas, un hombre que había vivido un montón de situaciones terribles, se dio cuenta de que aquella no era igual. Y cuando estaba con el agua al cuello, exclamó, si esto no funciona, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y automáticamente se sorprendió de que él mismo hubiese pronunciado esa frase. Cuenta en su biografía que estuvo trabajando toda la noche y por la mañana, más o menos, de media mañana, consiguieron que el barco más o menos mantuviese la flotabilidad. Claro, nosotros hoy sabemos que si hay un barco que tiene problemas en el Atlántico, tiene unas llamadas de socorro, ¿verdad? Si se hunde o si cierta parte del barco se sumerge en el agua, salta una radiobaliza y tenemos salvamento marítimo, tenemos helicópteros, tenemos barcos, ¿verdad? Eso aquí es una cosa que sabemos. Pero entonces no había nada de eso. ¿Sabéis qué significaba que un barco navegase en el Atlántico? Era una muerte segura. O tenías mucha suerte y había un barco cerca que lo viese o que los encontrase cerca, pero era una muerte segura. Y este hombre cuenta en su biografía y dice, pensé que había visto la mano de Dios a nuestro favor. Dice, comencé a orar, pero no podía pronunciar una oración de fe, no pude acercarme a Dios ni llamarlo padre. No podía, pero en una situación en la que se vio con el agua al cuello, de una forma instintiva, salió aquello que su madre había sembrado en su corazón y dijo, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero su oración no era con confianza, porque él sabía que si había alguien en aquel barco, o había alguien en el mundo que no merecía ser salvado, era él. Lo sabía, lo tenía clarísimo. Una de las estrofas, traducción literal de Amazing Grace, de esta canción de Sublima Gracia, dice, el Señor me ha prometido el bien. Su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y mi porción mientras dure mi vida. Qué cambio, ¿verdad? Confío en Dios cuando no podía confiar ya en nada más, cuando estaba con el agua al cuello. Y yo tengo la sensación de que todos nosotros, muchos de nosotros, en mayor o menor medida hacemos lo mismo. Intentamos siempre resolver las cosas por nuestros medios, ¿verdad? Intentamos aplicar nuestros planes, intentamos solucionar las cosas. Y es solo a veces cuando las circunstancias nos llegan al cuello, cuando clamamos a Dios. ¿Cuál es el problema del agua? Que no podemos respirar debajo del agua, ¿verdad? ¿Por dónde respiramos? Por la boca y la nariz. ¿Qué pasa cuando el agua está en el cuello? Que ya no hay margen. Que si la cosa empeora un poco, lo único que va a pasar es que vamos a fallecer. Ahora, el salmista, cuando escribe este salmo, está exactamente en esta situación, con el agua al cuello. Y es más, si vemos las referencias que hay en el Nuevo Testamento acerca de este salmo, nos daremos cuenta de que el propio Jesús estuvo en algunos momentos de su vida, también así en una situación muy, muy difícil. Walter nos decía el domingo pasado que el salmo 40 no sabemos cuándo se escribió. Este tampoco. Tampoco hay muchas circunstancias en la vida de David, o hay unas cuantas que conocemos que encajarían perfectamente con este salmo. Pero lo que sí sabemos es que estaba con el agua al cuello, a punto de rendirse, a punto de ahogarse. ¿Qué hizo el salmista? Y esto es lo que me gustaría desarrollar como idea principal en esta mañana. En una situación muy difícil, en la que el rey David está o se siente a punto de ahogarse, expresa a Dios su profundo dolor, clama con confianza por salvación, con confianza porque sabe que Dios puede sacarle de esa situación. Y aún en medio de esa situación ofrece un sacrificio de alabanza a Dios. Y luego en el Nuevo Testamento vemos que Jesús también hizo exactamente lo mismo cuando se encontró en una situación parecida. Así que vamos a ver tres puntos en esta mañana. Ya con la introducción he comido mucho tiempo, pero creo que es importante que nos situemos en la realidad que el rey David tenía o vivía al escribir este salmo. Lo primero que encontramos es que el rey David expresó su dolor. Versículos 1 al 12. Algunas personas somos dados a no expresar nuestro dolor. La verdad es que pensamos, bueno, Dios ya sabe cómo me siento, es verdad, pero muchas veces expresarlo, decirlo, describir cómo nos sentimos. Nos ayuda también a ser conscientes de lo que pasa en nuestra vida. Y Dios nos escucha. Vaya si nos escucha. Fijaros, el versículo 1 al 3 dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Como os decía en la Nueva Versión Internacional, dice esta frase, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Me llega el agua al cuello, me estoy hundiendo. No tengo ningún lugar donde hacer pie. ¿Habéis vivido esta situación en la playa o en una piscina alguna vez? Se incómoda, ¿verdad? Aguas profundas, no puedes poner el pie, no puedes descansar. Tienes que mantener tu cabeza fuera del agua, porque si no te ahogas. Y además decía, y esto he gritado tanto que ya en mi voz ni siquiera ya sale nada de mi voz, está enronquecida. Y por si fuera poco la corriente me arrastra. Me he quedado sin fuerzas. Y como dice el versículo 3, estoy esperando ayuda. Pero esta ayuda no llega. Y creo que cada uno de nosotros puede hacer un poco de memoria y recordar situaciones así en nuestra vida. O incluso puede que ahora mismo estés pasando por una situación así. Ahora, ¿sabéis qué le dicen los versículos siguientes? A veces nos encontramos en situaciones complicadas causadas por nuestros propios horrores, ¿verdad? Por nuestra culpa. Y es duro. Pero hay algo más duro todavía que eso. Y es encontrarse en una situación tremendamente difícil, tremendamente complicada, cuando además ni siquiera es culpa nuestra. Cuando además es injusto. Fijaros que dice el versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Es injusto. Hay tanta gente que me odia que son más que los pelos que tengo en la cabeza. Tengo muchos enemigos. Y no son enemigos que me insultan, me dicen cosas. No, no. Son enemigos que quieren destruirme. Enemigos activos. Es un odio activo. Un odio que quiere destruir. Y esto es totalmente injusto. ¿Alguien debe pagar lo que no robó? Es injusto, ¿verdad? El salmista se siente así. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es injusto. No he robado nada. No tengo por qué pagarlo. Capítulo 15, versículo 25 del Evangelio de Juan. Dice allí, está hablando Jesús. Y dice, el mundo os va a perseguir. El mundo os va a aborrecer. ¿Por qué? Porque lo hicieron conmigo. Dice Juan, capítulo 15, versículo 25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es una referencia al versículo 4 de este salmo. Directa. El mismo Señor Jesús lo menciona. A mí me aborrecen. Me persiguen. El propio Señor Jesús lo vivió en sus carnes. Y dice, el discípulo es más que su maestro. Claro que no. Pues no esperéis otra cosa. Si hay alguien que fue odiado en esta tierra sin ningún motivo. Que fue perseguido. Que fue tratado injustamente. Este fue nuestro Señor Jesús. Y nadie sufrió injustamente tanto como él. Como nuestro Señor Jesús. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez. Y mis pecados no te son ocultos. Aquí el salmista está diciendo que sí. Que está siendo tratado de forma injusta. Pero quiere confesar su pecado. Porque aunque estemos sufriendo por algo que no es, que es injusto. Por algo de lo que no tenemos culpa. Hay una cosa que tenemos que tener clara siempre que estamos delante de Dios. Que tenemos culpa. Que no estamos sin culpa delante de él. Versículos 6 y 7 dice, No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan. Oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. La preocupación del salmista en este momento es que el pueblo de Dios al ver su sufrimiento, los creyentes, todas las personas que confían en Dios se sientan humillados o sientan vergüenza por la situación del salmista. Lo que le preocupa no es tanto su dolor sino que otras personas puedan sentir vergüenza, puedan sentirse mal. Y lo que nos dicen estos versículos es que el rey David está sufriendo esto por causa del amor a Dios. Está sufriendo esto porque confía en Dios. Está sufriendo porque es una persona que cree en Dios, que confía en Dios, que sigue a Dios, que pertenece al pueblo de Dios y que es leal a Dios. El salmista está sufriendo todo esto de sus enemigos porque confía y es leal a Dios. Dice el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. La incomprensión y el sufrimiento aún la tiene que padecer entre los miembros de su familia. Esto es duro, ¿eh? ¿Verdad? Personas que no me conocen, vale. Personas que son amigos, vale. Personas con las que tengo trato, vale, pero desde mi propia familia. Soy incluso un extraño. ¿Os recuerda algo esto? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Los hermanos de Jesús le dicen, ve a Jerusalén y haz allí las señales y los milagros. ¿Y sabéis lo que dice el versículo 5 del capítulo 7? Dice porque ni siquiera sus propios hermanos creían que él era el Mesías. Y los versículos 9 al 12. Dice ahí, dice ahí, porque me consumió el celo de tu cariño. Dice ahí, porque me consumió el celo de tu cariño. Si hay una, las personas se burlan de él. Si llora, las personas se rían de él. Cada vez que se postra delante de Dios, todos los que tiene a su alrededor le afrentan, le vituperan, le insultan. Y esto dice que es que le consume. Porque cuando estaban insultando, cuando estaban haciendo esto con el rey David, el rey David es consciente de que realmente lo están haciendo con el Señor. Y dice, el celo de tu casa me consume. ¿Os recuerda algo esto? Juan capítulo 2, versículos 17. Jesús está en el templo. Tiene allí toda aquella exposición financiera de cambistas. ¿Por qué? Porque decían, bueno, tú no puedes pagar el cordero que vas a comprar, no lo puedes pagar en tu moneda del sitio en el que vienes. La tienes que pagar en la moneda nuestra. Entonces te cambiamos. Previa comisión, of course. Previa comisión. Dice, no, no, pero si yo traigo mi cordero, no, no se puede, lo tienes que comprar aquí. El que tú traes no vale, tienes que comprarlo aquí. Y Jesús ve aquello y dice que volcó las mesas de los cambistas y dijo que habían hecho su casa, casa de mercado. ¿Y qué dicen los discípulos cuando ven aquello? Dicen, entonces, versículo 17. Se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. La afrenta no era contra el rey David. La afrenta no era contra Jesús. La afrenta era contra Dios mismo. Y el celo por el Señor Jesús, el celo por Dios, es lo que les llevó a sufrir en sus propias carnes, a sufrir en su propio corazón aquella afrenta. Ahora, después de manifestar, de explicar cómo se siente el salmista, el salmista pasa a clamar a Dios y clama con confianza. Fijaros, versículo 13 dice, El salmista sabe que Dios es fiel. Y sabe que hace todo a su tiempo. ¿Recordáis esa canción, verdad? A su tiempo haces todo bueno. Ahora, hay una frase que repetimos mucho, pero creo que tenemos que asimilar y interiorizar todavía mucho más. Y es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y esto me lleva a la historia del origen de la canción que cantamos al principio de este culto. Lo harás otra vez. Ya lo he comentado en alguna ocasión, no sé si lo recordáis, pero me voy a repetir. Esta canción surgió en una conferencia de Gilson cuando estaban escuchando al predicador, predicando al pastor de la iglesia de Elevation Worship. Worship, mi inglés ya veis que es magnífico. Estaba predicando acerca de la conquista de Jericó. Y estaba repitiendo en esta predicación el pastor, la promesa de Dios sigue en pie. La promesa de Dios sigue en pie porque Dios es fiel. Y estaba explicando como aquel pueblo de Israel se encuentra con una ciudad Jericó, con unas murallas infranqueables, completamente infranqueables. Y les dice, yo os voy a dar esta ciudad. Y yo imagino a los judíos mirando, diciendo, bueno, a ver, a ver cómo. Y siguiendo las instrucciones que Dios le da a Josué, salen el primer día los soldados delante, los sacerdotes tocando las trompetas, el arca detrás llevada por los levitas y el pueblo detrás tocando las trompetas. Y salen el primer día y dan una vuelta alrededor de Jericó y vuelven al campamento. El segundo día, exactamente lo mismo. Salen, dan una vuelta alrededor de Jericó, tocando las trompetas a los sacerdotes y vuelven al campamento. El tercer día, algo diferente, lo mismo. El cuarto día, lo mismo. El quinto día, igual, lo mismo. El sexto día, lo mismo. Y cuenta este hombre, o en la predicación de este hombre, que se puede escuchar en YouTube, incluso está transcrita, dice, yo me imagino al pueblo israelí diciendo, mirando para la muralla, y dice, bueno, se habrá movido alguna piedra, por lo menos. ¿Habremos visto alguna grieta? ¿Llevamos seis días dando vueltas? ¿Algún sitio de la muralla el Señor nos dirá por dónde podemos entrar? Fíjate, a ver, yo creo que esta piedra no estaba ahí ayer, yo creo que estaba un poquito más para adentro. No. Todo igual. Y el séptimo día, van, dan una vuelta, dan otra vuelta, así hasta seis. Séptimo día, seis vueltas. No había pasado absolutamente nada. Nada. Y dan una vuelta más. Y ahí Josué les dice que griten, y gritan, y aquellas murallas que no se habían movido ni un ápice durante todos estos días, se vienen abajo y el pueblo conquista, Jerico. Por eso esta canción comienza diciendo, muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, pero hoy no cayeron. Pensé que caerían mañana, tampoco. Pasado, tampoco. Porque los tiempos de Dios son sus tiempos, no los nuestros. Su promesa sigue en pie. Grande es tu fidelidad. Estoy todavía en tus manos. Esta es mi confianza. Nunca me has fallado todavía. Es una transcripción literal del inglés de la canción original. Sé que la noche no durará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón cantará tu alabanza de nuevo. Jesús, todavía eres suficiente. Manténme dentro de tu amor. Mi corazón cantaré, en mi corazón cantaré tu alabanza de nuevo. El tiempo de Dios. Qué difícil es, ¿eh? Cuando estás con el agua al cuello, que Dios diga, espera. Qué difícil. Pero el salmista lo tenía claro. Versículos 14 al 18. Sácame de lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que amagorrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo. Cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benignas tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Vaya clamor. Pero un clamor de confianza. Señor, sé que tú eres misericordioso. Sé que tú puedes sacarme de aquí. Sácame, Señor, porque tú eres bueno y compasivo y bondadoso. Y amor. Y esto nos lleva también al versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos. ¿Recordáis este versículo? Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Algunos comentaristas dicen que este versículo nos habla de Getsemaní y de que Dios le libró de morir allí. Y recordáis que sudaba grandes gotas de sangre, que su dolor era enorme, pues sudaba grandes gotas de sangre. Y probablemente en este dolor Dios le libró incluso de morir allí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús fuera en Getsemaní? Pues que no habría ido a la cruz, ¿verdad? Terrible. El dolor que tuvo que parecer. Ahora, sigue diciendo el versículo 19 y 20. Nadie estuvo con él. Estaba solo. Y obviamente, si leemos estos versículos, no podemos no pensar en Jesús en la cruz, ¿verdad? Dice Juan capítulo 19, versículos 28 y 29, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿No os parece enormemente cruel? Esto es lo que está diciendo aquí el salmista. Me dieron a comer hiel y a beber vinagre. ¿Sabéis? La palabra para hiel aquí es hierbas amargas y también se puede traducir por veneno. ¿Tienes hambre? Vale, toma, cómete esto. Y te dan veneno. ¿Tienes sed? Toma, bebe vinagre. ¿Habéis probado a beber un traguito de vinagre alguna vez? Crueldad. La crueldad más absoluta. Ahora, mientras en el rey David, en este caso, es una figura, algo que es simplemente un símbolo en nuestro Señor Jesús, se hizo totalmente real. Y allí en la cruz le dieron a beber vinagre. Y ahora pone su mirada en los enemigos. Esto es una parte del salmo que se llama imprecatorio. ¿Sabéis qué es imprecar? Es una palabra de las que usamos habitualmente, ¿sí? Nuestro lenguaje. Imprecar es desear el mal o el daño a alguien o a alguna otra persona. Bueno, esto está mal, ¿no? Y cuando alguien comete un delito, desear que cumpla pena de cárcel es desearle mal. Sí, ¿pero qué? Pero es lo justo. Porque a veces el castigo es la justicia. Y aquí el salmista no está tanto expresando un deseo de que le pase mal, que es lo que pasa en los salmos. No es tanto un deseo, sino, Señor, haz justicia. Haz justicia con estas personas. Fijaros, versículos 22 al 28. Sean su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador porque persiguen al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú ya gastes. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Qué duro, ¿eh? Qué duro, ¿verdad? Es perfectamente comprensible que desde la naturaleza humana, cuando estamos siendo heridos, cuando nos hacen daño, que desemos el mal a otra persona. Esto no es lo correcto. Pero lo que sí es correcto es desear la justicia. Y todos aquellos que sean enemigos de Dios y que blasfemen contra Dios y que hagan todas estas cosas van a ser juzgados. Y la justicia será sobre ellos y recibirán el justo pago por el mal causado. Justicia. No es tanto desearles el mal como la justicia. Ahora, los versículos 22 y 23 están citados literalmente en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo está hablando ahí de los judíos que rechazaron a Jesús. Dice que estaban cegados, pero que la decisión de rechazar a Jesús fue suya. Y aquí es lo que el apóstol está diciendo. O sea, la realidad del pueblo de Israel que rechazaron a Jesús y dice que sus corazones fueron endurecidos y que sus ojos fueron cerrados, no fue porque Dios fue injusto con ellos y les dio un castigo que no merecían. No, no. Recibieron exactamente lo que merecían sus hechos. En el versículo 25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y es tremendo como el apóstol Pedro cita este versículo en Hechos, capítulo 1 y versículo 20. ¿Sabéis de qué está hablando? Aquí el apóstol Pedro, en Hechos 1, 20, está hablando de Judas. Y dice literalmente ahí que Judas recibió el salario de su iniquidad. ¿Cuál era el salario de su iniquidad? 30 monedas de plata. Y nos dice allí, si vemos lo que sucedió con la historia de Judas, que Judas, después de que vio lo que pasó, cogió esas monedas de plata y ¿qué hizo? Las quiso devolver. ¿Pero por qué se arrepintió? No. Porque la culpa que tenía encima no la podía soportar. Y entonces, como no quisieron devolverle, recogerle su dinero de vuelta, él lo ofrendó y lo echó en las arcas para la iglesia, para el templo. Gracias, Abraham. Menos mal que corrigen mis herejías. Lo echó para el templo. Y los sacerdotes que hicieron. Este dinero está manchado de sangre. De sangre a quien ellos habían mandado matar, pero... Y cogieron esas monedas y compraron un terreno. ¿Y para qué fue el terreno? ¿Recordáis la historia? Se llamaba campo de sangre. Y fue un terreno destinado como cementerio para los extranjeros. Nunca más vivió nadie en ese terreno. Nunca más. Por eso, cita este versículo el apóstol Pedro cuando dice que sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Las personas que cometen este tipo de actos realmente son asoladas y es consecuencia de su propio pecado. Versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes. ¿Os recuerda algo esto? Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos que no están en aquel libro y no entrarán para estar con el Señor Jesús para siempre. Dice literalmente aquí no ponga su nombre. No es tanto borrar. Borrar no es exactamente o quitar. Se trata de no escribir. ¿Por qué? Porque las personas que rechazan a Dios no van a ver su nombre escrito en el libro de la vida. Y para terminar, lo que hace el Rey David en esta situación es alabar a Dios. Probablemente no sea la situación en la que más apetece, ¿verdad? Cuando estás con el agua al cuello, cuando estás pasando por una situación realmente dramática. Pero el Rey David es lo que hace y lo que el Señor Jesús hizo también en su momento. Fijaros, versículo 29. La situación aquí del Rey David es una actitud del corazón. Afligido, miserable, delante de Dios. El Rey David sabe que Dios puede ponerle en alto. El Rey David sabe que Dios puede sacarle de la situación en la que está. Dice el versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. De buey. De buey. Ahí me... Muy buena. El sacrificio de buey fue ayer. Esto fue así. Sí que fue un sacrificio. Perdón. Sacrificio de buey. O becerro que tiene cuernos y pezuñas. Sabéis, se dice que los becerros estaban en el momento óptimo para el sacrificio cuando empezaban a salirle los cuernos y las pezuñas. Entonces era el momento perfecto para que los becerros fuesen sacrificados. Ahora, ¿qué dice ahí el salmista? Que Dios... ...más lugares de la Biblia. Un sacrificio de alabanza. Honesto. Un sacrificio del corazón. Alabar al Señor. Y esto nos lleva también a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Cuando nos explica la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel. ¿Recordáis aquella...? Esto es lo que tenemos que aprender. Nuestra ofrenda de alabanza a Dios no está tanto en lo bien que tocamos. Precisamente hoy no es la mejor opción. No está en lo bien que suena la música, en lo bien que cantamos. Está en el contenido de nuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros, al amén de los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion. Redificará las ciudades de Judá. El Señor oye. El Señor salvará. El rey David tenía una confianza absoluta en Dios. Absoluta. Sabía que Él puede salvar. Aún con el agua al cuello. Pido al Señor que esto nos ayude. Cuando tengamos que pasar por estas circunstancias. O si estamos pasando por ellas. Que el Señor nos ayude a expresar nuestro dolor al Señor. A clamar con la confianza de que Él nos va a escuchar. Y a alabarle y a adorar su nombre. Con nuestro corazón sincero. Con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Amén.